Entrando en materia, un trabajador mandó un mensaje donde pedía que cuando iban a pagar las vacaciones, hasta el momento, amigo trabajador, la de marzo, dio mediante a nosotros los obreros educacionales, que si se tiene la información que les voy a dar, es que la de marzo, ya como era la que estaba más adelantada, está depositada en el Banco Bicentenario, el cual queremos y aspiramos de que el miércoles en adelante se le estará liberando la semana con su vacación de marzo. La de abril está en trámite, dio mediante a la entrada, el crédito que creo que debe entrar esta semana, creo que le entró a la alcaldía y gracias a Dios el alcalde le está cumpliendo con algunos compromisos y ojalá y sigan llegando créditos para que le cumplan a la masa trabajadora. Por eso nos alegra mucho, nosotros como gremio, que se le pague el trabajador, independientemente de quien sea, pero es importante porque son gente que tienen familia y trabajan para eso, para que los gobiernos les cumplan. El aumento salarial está garantizado el 15% de febrero. Retractivo, incidencia en las vacaciones. La vacación de marzo, sinceramente ya como está ya prácticamente depositada, esa va a salir sin el aumento, se le debe esa incidencia por cuánto se esté esperando por los recursos. Entonces supuestamente esta semana quedó de entrar el dinero, ya la alcaldía le entró, gracias a Dios, pero después entonces viene la distribución que tiene que pasar por el Consejo Legislativo y esa cuestión. Nosotros siempre leemos mi persona y el llamado, se lo repito a la ciudadana gobernadora, que nosotros queremos que se nos cancele el retractivo, la incidencia de vacación, todo eso, porque eso es ley y de acuerdo al aumento salarial que ha dado el gobierno nacional, se deben esas incidencias por cuánto no ha sido inyectado en el salario de los trabajadores. Pero se va a aumentar el 15% y el 20%, que es una vez que los recursos estén en la gobernación, Dios mediante sea esta misma semana, a lo mejor nosotros los obreros educacionales, ya esta semana que queda del mes de mayo no la vamos a cobrar con el aumento por cuanto, como lo dije antes. Ya esa nómina estaba tirada con las cuatro o cinco semanas que se tiene el mes. Pero Dios mediante, para el principio del mes de junio, tiran las nóminas de junio y el aumento salarial tiene que ya estar en cada semana de eso. Esperemos y aspiramos que sea así. Entonces, bueno, continuando con nuestra programación, bueno, quiero decirle a nuestros trabajadores y repetirle cada vez que yo vengo a la radio, amigos trabajadores, vayan consignando la constancia de estudio para que no tengamos problemas el día que se vaya a cancelar ese beneficio. Nosotros como obreros educacionales, gracias al jefe personal que tenemos nosotros, los obreros educacionales, pues él ha tenido con tiempo esos papeles. Y resulta que no hemos tenido problemas. Solamente tuvimos como, creo que fueron como dos o tres trabajadores que no sé cómo quedaron, si se quiere, pendiente ese beneficio. Pero cada quien hace su reclamo. Entonces el llamado no es nada más que para nosotros, porque también los obreros que cobran efectivo y con el respeto que le merece al sindicato de la construcción, porque uno, cada quien a su, a su, ¿cómo es?, a lo que le corresponde. A mí me corresponde la parte educacional y yo tengo que defender mi gente, pues eso no conlleva a que cualquier obrero, este, yo estoy presto para brindarle mi apoyo en lo que sea, darle alguna información y esa cuestión. Eso no quiere decir que yo estoy pasando por encima de otro sindicato, sino simplemente que el trabajador, hay trabajadores que a lo mejor, obreros educacionales que hacen lo mismo con el sindicato de la construcción, ellos, si tienen la información se la dan. Porque para eso estamos, para ayudarnos. Y el gobierno de turno está para cumplirle a la masa trabajadora. Se nos debe una incidencia de diciembre para acá, un retractivo del aumento de un 10% que hubo, y eso hay que pagarnos. Eso tienen que pagárselo porque eso es ley, eso es un beneficio contractual, un beneficio de, por vía de aumento del gobierno nacional, y por lo tanto, este, se nos tiene que pagar.